Pero, ¿cómo oye lo tuyo, fía? ¿En qué mi madre estabas pensando pa' ponerte tres oricios en la cabeza? Pues si te digo la verdad, Adela, primero puseme unos tortos de picadillo con cabrales, pero el aceite empezó a rollarme así por la cara y no veía un pijo. Entonces luego pasé por la pescadería y como estaban los oricios en oferta, llevé una docena. Desde luego, a ti falta tú una patatina pa'l kilo, fía. Con razón, te llamen Lady Fata.